De la mano de Dios si puede salir adelante y bueno para mí es un honor y un placer saludar a William Aranami Willy No, 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 mira, es un honor, es un privilegio, esto no, no, yo no creo en las casualidades, yo creo en las diocidencias y yo creo que Dios agendó que un día tú y yo nos conociéramos, que un día yo estuviera hoy acá charlando con mucha gente entonces son cosas bonitas que Dios nos permite y estoy tan agradecido de estar en una tierra que quiero, que conozco en serio, a mí me encanta llegar a Cali, a mí me encanta cuando uno llega al aeropuerto y lo recogen o se montan en un carro, lo que sea y ese olor a caña de un sal, esa tierra tan hermosa que es el Cali, así que estoy feliz y encantado de estar aquí Qué chévere, Willy, pues ya más de uno cuando lo escuchó dice, claro, yo he escuchado esa voz porque muy probablemente todos los días a través de su celular le llega la dosis diaria, ¿de dónde nace eso, Willy? La dosis diaria Negrito salió de, yo digo que del corazón de Dios y la puso en este servidor porque en medio de todo lo que he vivido un día decidí empezar un mensaje, enviar un mensaje para alguien que necesitaba algo y ese mensaje caló y después lo dimos a otra persona, a otra persona y le puse el nombre de la dosis diaria digo le puse porque la verdad la puso, Dios puso ese nombre porque una adicción, las personas pueden tener una adicción al trago, a la rumba, a las mujeres, al tinto, a la, no sé, a tantas cosas uno puede tener alguna adicción entonces ese nombre de dosis diaria empezó a nacer con ese nombre precisamente porque para los adiccos, así que tú necesites eso todos los días, pero fíjate que yo no lo hice con esa intención yo mandé ese mensaje, después llegó otra persona, otra persona, otra persona y armamos una lista de difusión que yo no sabía que se podía hacer por whatsapp y sin querer queriendo, en una semana ya mil personas recibían la dosis diaria en dos semanas, en tres años se viralizó, hace tres años se viralizó, pero hace, yo la hago hace más años se viralizó de tal manera que hoy en día más de cuatro millones de personas reciben la dosis diaria el Valle del Cauca es impresionante la gente que recibe la dosis diaria la dosis diaria es un mensaje que se envía por whatsapp y se ha venido multiplicando, porque tú la recibes y tú no te quedas con ella tú dices, esto lo tiene que escuchar Anita, esto lo tiene que escuchar Angie esto se lo voy a mandar a tal persona y pues yo estoy sorprendido estoy sorprendido de lo que está pasando de cómo la gente a través de una dosis diaria hoy se levanta pidiéndole perdón a los hijos la dosis de hoy fue de un video que vi de un padre pegándole a sus niños y yo fui víctima de un papá que nunca me quiso, que nunca me dio amor que mi papá me pegaba porque sí, porque no hay por sí las moscas pero siempre me pegaba entonces mi padre, yo empecé a sentir cierta cosa hacia él y yo recuerdo una juguetera que me dio, que marcó mi cuerpo, pero más que todo mi corazón y cuando yo voy a hacer una dosis yo le digo a Dios, que hacemos y se hizo la dosis de hoy y la dosis de hoy más que hablar de una juguetera es hablar de pedir perdón a los hijos cuando los he castigado, no con amor, sino con odio, con ira y perdóname, te interrumpo, porque todas esas historias y todas esas vivencias que tuviste en tu día las cuentas a través de un stand-up comedy que tú tienes sí, esto nació a raíz de todas estas dosis que le está llegando a tanta gente entonces nació un stand-up comedy bajo la dirección de Marta Giner y la puesta en escena es de ella y empezamos a hacer un stand-up comedy que se llama Que nadie te robe tus sueños ya tenemos 77 funciones una en Las Vegas, una en Tampa, una en Miami y aquí en toda Colombia no hay que perdérsela no, ha pasado cosas bien bonitas con este tema de que nadie te robe tus sueños porque es ver que nadie puede robar mis sueños y que mis sueños puestos en las manos de Dios se pueden volver realidad amén redes sociales, Willy redes sociales me buscas como William Arana, la dosis diaria o Roca Estéreo, Roca con K, no con C y ahí vamos a estar siempre mandando las dosis o hay mucha gente que las está recibiendo o las solicita allí Roca con K, William Arana, la dosis diaria y Willy, qué placer que Dios te siga bendiciendo Gracias, amigo Y bueno, vamos a ir en estos momentos a un avance noticioso con Eliana Ramos y ya volvemos con más acá en Amareciendo Gracias